Son imágenes exclusivas de víctima y victimario minutos antes de ingresar al hotel donde Stephanie Cervantes Reyes de 18 años fue asesinada de 30 apuñaladas dentro de una de las habitaciones. En ellas se aprecia a la pareja caminando por un pasaje. Stephanie lleva una mochila en uno de sus hombros y el joven un paquete en una de sus manos. Son las 12 de la noche con 26 minutos del último domingo. La cámara gira y a los segundos los jóvenes vuelven a aparecer en escena caminando por la calle San Luis Gonzaga en Zárate donde al final de la cuadra se encuentra el Hostal Babu. Según la familia de la víctima, el acompañante de Stephanie sería Miguel Solano Silva. El único de los tres sospechosos, uno es flaco, tiene la misma contextura, todo físicamente. En el video se nota que la persona que camina junto a ella es una persona delgada. Delgada, sí. ¿Y ustedes sospechan que es este chico Miguel? Miguel, sí. Este joven de 21 años ya está siendo investigado por la policía. Él acudió a la sede de homicidios de la Dirincri de la Avenida España para rendir su declaración. Los jóvenes se habrían conocido en enero de este año, pero recién hace dos meses habrían entablado una relación. Testigo de esta relación es la amiga de infancia de Stephanie, quien familiares de la víctima echaron del velatorio, acusándola de no decir toda la verdad. Espérame, déjame que yo voy a hablar, que yo no, señora. Ahora, es que acá no es un show, señora. Por favor. No, ella no se lo presentó. Ella en la cuadra conoce a un joven que se llama Juanjo. Juanjo le presentó a Miguel. ¿A quién? ¿A su hija y a Stephanie? A su hija, a mi hija y a Stephanie. La policía sospecha también de otro joven, un muchacho que se llamaría Alex y que trabajaría en una fábrica distribuidora de gaseosas. Él también habría mantenido una relación sentimental con la víctima. Lo que ha pasado con mi nieta, pues se ha hecho justicia y no quede solamente en la prensa. Se supo que la jovencita tenía una mala relación con su madre y en más de una oportunidad habría abandonado su hogar.